5 más 2 al cubo, primero vemos los que tienen exponente, o sea acá, que significa 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, el exponente te dice cuántas veces, ahora 2 por 2 es 4 y por 2 es 8, y 5 más 8 lo sumamos y sale 13, 13 es el resultado.